En el corral de mi amor, cautivo de tu pasión, voy a encerrar tu belleza Como soy amansador, tomaré con devoción, tu altivez que me embeleza Aunque salvaje te miras, entre caricia y caricia, a mi antojo irá su geneta Y el lazo de mis pasiones, siempre atado de ilusiones, te amarrará con firmeza Y de montura, te pondré todo mi empeño, porque quiero ser el dueño de tu hermosura y grandeza Cabalgaré, en el corcel de tu encanto, y a nuestros tiernos quebrantos, le daremos rienda suelta Si te encabritas por senderos del amor, no temas que aquí estoy yo, para aferrarte con fuerza Eras la potra de sobrada condición, y en tierras de ensoñación, siempre lucirás coqueneta Si te encabritas por senderos del amor, no temas que aquí estoy yo, para aferrarte con fuerza Eras la potra de sobrada condición, y en tierras de ensoñación, siempre lucirás coqueneta Música Sobre los cascos del tiempo, yo seguiré paso a paso, guiándote de la falseneta Y de bozal llevarás, tu gracia y feminidad, que enaltece tu silueta Por sendas de la esperanza, mi linda y briosa potranca, caloparás con fineza Ya verás que fui aquel hombre, que trochó tus amarguras, y a tu amor abrió las puertas En el potrero, de mi corazón ardiente, tu vivirás para siempre, ayosa cual brisa fresca Y del jagüey, que emana mi dulce boca, beberás con ansia loca, cuando te encuentres sedienta Si te encabritas por senderos del amor, no temas que aquí estoy yo, para aferrarte con fuerza Serás la potra de sobrada condición, y en tierras de ensoñación, siempre lucirás coqueneta Y en tierras de ensoñación, siempre lucirás coqueneta Y en tierras de ensoñación, siempre lucirás coqueneta